Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, gracias a mi querido Beto Ramales. Y bueno, si usted está ya reiniciando y sintiendo, resintiendo las consecuencias de los gastos de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, aquí les tenemos a un querido amigo experto para aconsejarnos en cómo sobrellevar la cuesta de Enero. Bienvenido, mi querido Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Bienvenido. Estamos ahora sí hasta el gorro de gastos. Así es, pues ya comenzó la cuesta de Enero para muchas personas y esto evidentemente refleja la falta de planeación en su momento. Lo primero que hay que hacer para enfrentar la cuesta de Enero, suena un poco obvio, pero es muy real, es evitar la negación. Porque muchas personas, una vez que ya se encuentran sumidos en las deudas, los meses sin interés, etc., lo primero que hacen es suponer que no va a pasar nada y que se va a solucionar solito el problema. Lo primero que hay que hacer es realmente darse una dosis de realidad. Como cualquier adicción. Exacto. Las negaciones. Así reconocer, sí, gasté de más, es la idiota, no voy a pasar nada, hay que pagar, escóndame las tarjetas de crédito. Y hay que pagar, porque un chiquito en verdad se empieza a evadir y dice, bueno, pues para, empieza a gastar incluso más y se empieza a hundir todavía más en la deuda. O sacan la tarjeta de crédito y con otra tarjeta de crédito cómo se prevista el gasto, tienes que hacer una lista y empiezas a ver en qué vas gastando. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero resulta que estamos haciendo un gasto superfluo, vamos a pensar en comidas que te gusta ir a comer a tal lugar. Y entonces, si sacas cuentas y lo haces mensual, resulta que te vas a gastar el 30% de tu presupuesto. Y ni que fuera tan grave comer en casa, ¿no? Exactamente, o prepararte algo. Una vez que hiciste... Además, luego con cositas, perdón, Rodrigo, como los cigarros, o como gastos así chiquitos. Gastitos hormigas le llaman. Que tú, que tú, cuando los empiezas a ahorrar, te das cuenta que al año es una lana. Y a lo mejor en esta cuesta de enero hay que apretarse un poco el cinturón, si al niño le dan para gastar en chicles en la escuela todos los días, a lo mejor le pueden hacer un sándwich y van a salir... Póngase a hacer el chicle a mano. No, pero de verdad hay cosas en las que sí te puedes ahorrar una lana, mi bala. O sea, Rodrigo, yo no sé, pero honestamente hay cosas que de pronto podemos pasar de tenerlas de manera directa y no pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba yo yendo una amiga quejándose. No, es que ahora que está el segundo piso del periférico, oye, ¿cuánto me gasto todos los días? Yo tengo que pasar dos retenes, obviamente me suena y me suena la calcomanía. Y dices, bueno, ¿y no puedes salir 35 minutos más temprano de tu casa? Y por abajo del periférico y no gasto eso. Que también se puede. Y después desesperada, ¿no? No, ya me subieron mis revistas. Y yo así de, mija, ¿y si no compras el Ola dos meses? No, pásame. Oye, como yo, que vayan al súper a leer las cosas. Claro, pero de verdad, ¿a poco no? Al de los búhos. No enloqueces, o sea, son cosas, son datos superfluos de los que habla Rodrigo, que por supuesto que puedes prescindir, ¿no? Exacto, porque hay que asumir que estamos en un momento de crisis y es que estamos enfrentando la cuesta de enero. Quizás, si haces una buena planeación, después puedes regresar a tu estilo de vida común. Luego, una vez que ya reconociste, ya priorizaste, tienes tu gasto, lo segundo que tienes que hacer es tienes las deudas. ¿Qué es lo que hay que pagar primero? Hay personas que tienen cuatro tarjetas de crédito, deudas que se los van comiendo, pagan a una, pagan a otra, etc. El primer consejo más básico, hay que ver la situación de cada quien, es pagar la deuda más grande. Ahí le tienes que ir abonando porque es la que te está generando. Ayer nos dijeron al revés. Nos dijeron lo contrario. Exacto, ayer nos dijeron exactamente lo contrario, que empezar por la más chica. Era por la sensación de repente de sentirte bien de, ah, ya liberé una de las deudas, pero es la más pequeña. Es que en realidad lo que está pasando es que con la deuda más grande te está generando un volumen más grande de intereses. Hablando de las tarjetas de crédito. Por supuesto, de las tarjetas de crédito. No, pero es que aparte te voy a decir una cosa, estoy entendiendo la dimensión, es diferente. O sea, no es lo mismo desde el angelical punto de vista de mi querida Ariadna, ¿me entiendes? Que desde el pragmático punto de vista del financiero Rodrigo. O sea, efectivamente, emocionalmente te puede ser muy útil salir de la deuda más pequeña porque lograste un triunfo. Pequeño, pero triunfo. Pero financieramente, o sea, bajo ninguna circunstancia, es mejor la grande, ¿no? Claro, porque te está generando un interés más grande. Si debes 100 mil pesos en una tarjeta, el interés de 100 mil pesos es infinitamente más grande. Para empezar, si debes 100 mil pesos en una tarjeta, ¿y es lo primero que tienes que empezar a matar? Y vives tu vida en pagos mínimos. Y vives tu vida en pagos mínimos. Yo prefiero irme por la grande. Se dio mucho ahora en diciembre a meses sin intereses. Entonces, para los regalos todo mundo acudimos a eso. Fíjate que dicen que luego es engañoso, que de verdad si ya tienes una deuda en la tarjeta y ese mes sin intereses se te puede llegar a sumar. Entonces, por ahí alguien me dijo, lo que hay que hacer es pagarle el mínimo, si quieres, más el pago del mes sin intereses. Se hace cuenta, si tu pago de meses sin intereses es 300 pesos al mes y pagas de mínimo 500. Para que no se hagas un sueldo. Pagas tu mínimo 500 y los 300 de pagos sin intereses. Entonces, pagarías 3,500 y entonces vas un poquito aventajado. Y vas pagando tu mes sin intereses para que no se te cumpla. Uno pague, uno pague, uno pague, uno pague sin intereses. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchachos, no te me atoren! ¡Por eso es un tucano, compañera! Y ya por último, pues hay que aprender la lección. Nunca hay que tener deudas que superen el 30% de tus ingresos. Eso es muy importante. Eso, eso, sí, en oro. ¡Tan, ta, tan! ¡Repítelo, Rodrigo! Exacto, hay que aprender la lección. Si tus deudas superan el 30%, sean a meses sin intereses, en la tarjeta de crédito, en el coche, en la hipoteca o lo que sea, es arriba del 30% empiezas a entrar en problemas. Y arriba del 50% seguramente estás en problemas. ¡No, está cañón! A ver, del 30% de tus ingresos. O sea, si ganas... O sea, no vivas como rico, o sea, vive con lo... O sea, porque creemos que tenemos también otros ingresos y no, pues si no es así, hay que aceptar también... Si ganas 100 pesos, no debes de deber 30. O sea, puedes llegar a deber 30. Hasta 33. Si empiezas a deber 33, estás en problemas. Ya se hacen problemas. Y también hay que aprender una cosa. Llegamos con el aguinaldo y nos lo gastamos íntegro. El aguinaldo no es para gastar... ¿Tú cubras aguinaldo? ¿Tú cubras aguinaldo? Oigan, me siento bula. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!